El tipo de cambio, platiqué con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, a propósito justamente de la política monetaria, pero también de todo el episodio que se ha dado con las transferencias no autorizadas vía SPAY. Aquí le presento la entrevista que fue vía telefónica. Gobernador, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo se ha dado la coordinación con los bancos a propósito de este problema que surgió y una vez que se anunciaron las nuevas medidas que les dan un poco más de margen en las transferencias de más de 50 mil pesos como lo vimos en las circulares hace un par de días la semana pasada? Destacaría que hemos tenido una comunicación muy cercana tanto con los bancos como con la ABM y también esto desde que tuvimos conocimiento ambos de estos incidentes, hemos tenido mesas de diálogo para evaluar tanto la situación como algunas posibles medidas que contribuyeran a tratar de agilizar lo más posible la velocidad con la que se ejecutan todas las transacciones y también obviamente asegurando las plataformas y todos los procesos involucrados. Ha sido una situación compleja en la cual se vieron vulnerados algunos de los aplicativos que algunos de los usuarios utilizan para el envío de transferencias de pago y creo que es importante destacar que se ha migrado a una plataforma de mayor seguridad y en la cual pueden correr los pagos de forma segura. Si bien esto ha dado lugar a un cierto retraso en algunos pagos, pero en los últimos días se ha venido normalizando el tiempo de ejecución. Ahora, uno de los jugadores bancarios que no fue afectado, pero que dijo que han habido transferencias en su red, transferencias a cuentas y dijeron hemos detectado ese dinero, detenido ese dinero, ¿de cuántos bancos podremos estar hablando o de cuántas entidades del sector financiero donde se habrían distribuido estos cerca de 300 millones de pesos? Mira, estas cantidades se originaron de cinco entidades participantes y se han distribuido en diversos participantes también. Hay algunos de ellos que todavía están definiendo si las cantidades que recibieron estaban asociadas a estos pagos, el número cierto no está definido, pero te diría que más o menos fueron varias las instituciones que también recibieron estos, vamos a llamarlos, depósitos irregulares. Ahora tengo una duda, justamente revisando el esquema de cómo funciona el SPAY en cuanto a las cuentas que se originaron o desde donde se habrían tenido que originar estos pagos, ¿cómo ocurrió ese componente? Porque tendría que estar asignado a una cuenta individual el traspaso a otra cuenta individual. Vamos a dividirlo en dos, digamos que una es el proceso en el cual ingresa sus datos, ingresa sus claves de seguridad y hace una instrucción de pago. Cuando se hace instrucción de pago, se va a un aplicativo donde se encapsula y se envía, digamos, se sube a la carretera del SPAY. En este segundo aplicativo, donde se encapsula, se autentica y se prepara para envío, es donde se insertaron órdenes de pago adicionales. Es decir, los órdenes de pago legítimas siguieron transitando de manera regular y fue en este segundo aplicativo donde se prepara para su envío al SPAY, donde se insertaron o se inyectaron operaciones adicionales. Y entonces ya, por eso es que los recursos que emigraron fueron los de la cuenta de trabajo de las entidades financieras que tuvieron el problema. Dado que estas operaciones tienen trazabilidad y lo que hemos visto es que se han detectado en dónde han caído estos depósitos no autorizados, en algunos habrá habido retiros, como ya lo mencionaba en eventos anteriores, ¿qué porcentaje del dinero se estima que se podría recuperar dado que se da esta trazabilidad? ¿Y qué porcentaje del dinero transferido no autorizado ya se ha retirado? ¿Y qué porcentaje se podría recuperar? Yo te diría sobre la trazabilidad y el hecho de que al final del día se pueden identificar, y en la forencia quedará claro, cuál fue el origen y destino de cada una de estas transacciones. Podemos identificar con precisión la cuenta en la cual se depositó, el beneficiario, el titular de esa cuenta, y la capacidad de recuperar o no, ahí sí ya sería muy complicado decir un número o un porcentaje, pero lo que es muy claro es que sí se podrá hacer una investigación en la cual se identifiquen las cuentas que recibieron esos recursos y creo que es muy importante el poder que la acción de la justicia pueda alcanzar también a estas personas que participaron en este delito. ¿Se tiene un número aproximado de en cuántas cuentas se habría transferido los montos del dinero? Esa cifra está en revisión, no hemos dado el número preciso, estamos hablando de varios cientos de transacciones que se dieron y serían esas las que están en proceso de revisión y de cotejo. Hay algunas que a lo mejor fueron irregulares, pero no necesariamente asociadas a este fraude. Por otro lado, ¿hay dispersión geográfica? Es decir, ¿esto ocurrió en una sola entidad del país o fueron más en los cientos de cuentas a los que fueron distribuidas estas transferencias? Sí se tiene identificado en diferentes regiones del país. Ahora, ha habido cierto miedo, personas a través de redes sociales me han comentado que de repente pudieran recibir alguna transferencia que ellos no controlan, pero que súbitamente les cae su cuenta. Quizás les podría ocasionar un problema. ¿Esto podría estar ocurriendo y cuál sería la recomendación en ese caso? Pues yo creo que en esos casos lo que procede es dejar el dinero ahí y un poco acercarse a su banco y identificar cuál fue el origen de esa transferencia y en ese caso identificar si el origen era de una transacción lícita o si es de estas irregulares. Estoy hablando con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Por otro lado, preguntarle, gobernador, ¿el único esquema que se tiene detectado es a través de retiros en efectivo o podría haber un porcentaje del dinero transferido que busque salir al extranjero y vive en el mundo digital tratando de salir del país? Todavía no se tiene certeza de si ese caso ha sucedido. Hemos identificado retiros en efectivo, inclusive algunas compras en algunos establecimientos. El hecho de si se puede o no subir a una de estas, digamos, carreteras digitales es algo que todavía no tenemos la información para confirmarlo. Ahora, en cuanto al volumen de operaciones, ¿SPAY se ha mantenido estable a propósito de las circulares que emitieron en días recientes? Sí, de hecho, el volumen de las operaciones del SPAY, digamos que sigue siendo los volúmenes tradicionales. Estamos hablando que en un día de alta transaccionalidad superan los 6 millones de operaciones al día. Te diré en cuanto a los tiempos de ejecución, el 55% de todas las transacciones, punta a punta, tarda unos cuantos segundos. El 99% de todas las operaciones tarda menos de dos horas. Y en ese 1% restante es donde hemos tenido algunos atrasos superiores a dos horas. Entonces, estamos hablando de un problema de contenido. Por otro lado, preguntarle con respecto a este tema, ¿el Banco de México va a presentar alguna denuncia ante la PGR? Estamos revisando cuáles son las acciones que por nuestra cuenta podemos realizar y esas estamos en proceso. Estoy hablando con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Gobernador, preguntarle, por otro lado, pues no puedo evitar preguntar acerca de política monetaria y sobre todo destacar que ha sido muy valioso este ejercicio de comunicación a propósito del SPAY. Pero la voluntad de transparencia en la comunicación, en la discusión de la política monetaria ya había sido establecida. Pero de transparentar más esta comunicación en las minutas y eso, por supuesto, va a generar más presión para usted, el gobernador del Banco de México y para los subgobernadores. ¿Cuál es el espíritu de haber abierto más la discusión de las minutas? Qué bueno que destacas algunas de estas acciones. Hemos hecho, en primer lugar, incluir los nombres y la intención de voto en las minutas. También se van a hacer públicos las transcripciones. Y aquí es importante explicar qué es la transcripción. La transcripción va a ser la versión estenográfica de la reunión. Muchos bancos centrales, por ejemplo, la Reserva Federal lo hace público después de cinco años. Nosotros lo haremos después de tres. También el hecho de tener boletín y minutas en inglés de manera simultánea. Y creo que el objetivo de hacer estos esfuerzos de transparencia es que realmente el público conozca también cuál es la lógica y el raciocinio de cada uno de los miembros de la Junta. Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas sentimos que es útil para fortalecer a la institución. Y también sentimos que el máximo órgano de gobierno del banco, que es la Junta de Gobierno, se fortalece su gobernanza con estos elementos, ya que el público va a poder identificar cuál es la decisión que cada uno de los miembros, con toda responsabilidad y el diagnóstico que realiza, acerca de cuáles son las acciones de política monetaria que deben implementarse. Con la última decisión de política monetaria se mantuvo sin cambio la tasa de referencia 7.5%. Vemos una inflexión con una tendencia descendente. ¿Esta tendencia a la baja va más rápido de lo que se había anticipado o va, digamos, en lo que se había marcado? ¿Podríamos decir que el objetivo se cumple de manera anticipada antes de lo que habían comunicado anteriormente? En general lo que vemos es que la reducción de la inflación va en línea con la expectativa que habíamos esperado. Si bien con una composición un poquito diferente, la inflación subyacente un poquito menor a la que se pronosticaba por el componente no subyacente, no ha bajado tan rápido, pero digamos que en general, tanto la general como la subyacente vienen en línea. Y sobre todo lo que es importante destacar es que el comunicado que dio a conocer la Junta de Gobierno dejen claro que estamos enfrentando un entorno complejo. Y si bien la inflación ha venido respondiendo de manera adecuada a la postura de política monetaria y a la estabilización que se ha venido dando y los menores choques que han enfrentado los precios, es muy importante destacar que seguimos enfrentando un entorno incierto, tanto por el lado externo como interno. En el externo destaca la fortaleza del dólar asociada a las mayores tasas de interés y en el caso de la parte interna, pues obviamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las noticias asociadas a esta negociación y el proceso electoral han sido también elementos que han dado lugar a mayor incertidumbre. Por último, preguntarle, ¿hay un cambio en la ponderación de los factores internos? Es decir, el Telecán y elecciones, donde vaya aumentando más el tema electoral, ahora que vemos que el acuerdo llegará a negociarse hasta el próximo año con la próxima administración de nuestro país y el Congreso Renovado de Estados Unidos. ¿Se va cambiando la ponderación? Es decir, ¿cómo ponderar la elección y el Telecán? Sí, destacaría que siempre es difícil en los movimientos, por ejemplo, del tipo de cambio, siempre convergen diferentes factores de riesgo y siempre es difícil asignar cuál está pesando más. Por ejemplo, en las últimas semanas lo que hemos visto es que el factor más importante ha sido el de la fortaleza del dólar que ha dado lugar a una depreciación generalizada en las divisas de monedas emergentes. En la medida en la que algunos de estos factores de incertidumbre ligados a México, como el TLC o la elección, estos podrían empezar a dominar. Pero por cualquiera de estas tres frentes, lo que estamos viendo es un entorno complejo y por eso el tono del comunicado de la Junta de Gobierno quiso enfatizar el tema de ser prudentes, de tener cautela y estar atentos a estos acontecimientos. Agradecerle mucho, gobernador del Banco de México. Gracias por tomar esta llamada. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Un saludo. Pau.